¿Sabes qué? Los partidos políticos que suscriben el acuerdo por Montevideo, que no es por Montevideo, o lo es, no se sabe, se sabrá después, porque es un partido nacional, se comprometerán a obtenerse de presentar candidatos propios a la Intendencia Municipal. Junta a la Departamenta del Consejo Municipal, en las elecciones de 2015, para las intendencias, ahí deberían estar corrigidos, donde si llega a acuerdo, acabó este acuerdo. O fusión. Sinceramente, me parece lamentable que no se me permita a tres compañeros del Partido Colorado, como máximo, a uno como mínimo, presentarse representando su propio Partido Colorado. Con el nuevo Partido Colorado. Me parece un diagnóstico total. Pero, ¿qué le voy a pedir? Si creen que, si creen que se fue, ¿creen que nos dan un 9%? Yo no creo que me se puede, sinceramente. Estudio ciencia política, veo cómo se hace, sinceramente. Y el punto punto dice, la elección de convencionales nacionales y parlamentares, el problema de constituir, se hará unita única, en la que tendrán igual representación, Partido Colorado, y el partido que sufrió el actor fundamental. Va a estar bueno cuando vayan empate. Va a estar bueno decidir el tema primero. Me dio los temas, es lista, ¿no? El tema primero del convencional, y que les saquen después, nosotros los sacos, para que vayan, si juega por el lado, si juega por el lado. La verdad es que la ingeniería electoral no deja de sorprender. Yo creo en los barrios, en trabajo con los vecinos, así lo hacemos en Flores. No tenemos miedo a ser precedentes, para nada. Hoy somos la mayor oposición al gobierno de la formalidad de Flores, y también, bueno, en Flores tengo que contar que en realidad el Frente Amplio venga más con el partido en acto que con nosotros. Así que, creo que allá hacemos oposición a oposición, no tenemos miedo. Y vamos a los barrios, no hay ningún problema. Como les digo, trabajar para ganar. Trabajar para cambiar. En los barrios, con la gente. Como siempre fue el partido Colorado. Eso es lo que les propongo. Nada de acuerdo, nada de estas cosas raras. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! 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 ¡Viva la democracia!